¡Buen match! ¡Te asustaste! ¡Te asustaste! ¡No me he movido! ¡Jamás! ¡Jamás! ¡Seguro que no! ¡Lea potencia mexicana! ¡Seguro Ana! ¡Te muestra tu crees! ¡Que campeón! ¡Bájalo! 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 ¡De una bájalo! ¡Yo! ¡Oh, my God! ¡Bájalo! 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 Muy bien. Cierren pulgares. ¡Vamos, Héctor! ¡Vamos, Héctor! No hagan fuerza. ¡Vamos, Héctor! ¡Vamos, Héctor! ¡Vamos, Héctor! ¡Vamos, Héctor! Si no coincide va a ser un referéndum. que se mueva y después voy a marcar falta no se va a hacer side ni back pressure vamos a acomodar primero hombros hombros vamos cierre vamos al centro no puedes hacer side pressure ahí no, no no lo está subiendo warning abajo no voy a empezar a marcar faltas ya no subas ahí warning vamos está subiendo agarra los dedos está subiendo vamos otra vez hombros hombros ahí ya no hagas muñequeo te voy a hacer ahí, ahí te quiero ahí te quiero muñeca, 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 muñeca NYX ¡JUJUJUJUJUJUJUJUJUJUJUJUJUJUJUJU tranquil battle ay コ lo No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Muñeca, Fabián. Fabián, muñeca. Eso. Warning. Muñeca, Fabián. Adiós. 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 Déjense la mano. ¿Déjense la mano? Rodilla no abajo más, digo mi tobillo ¿Dónde está la rodilla? Tengo roto el tobillo Muy bien, vamos a acomodar hombros Hombros va bien Vamos a rotar, ahí están bien Muñeca Héctor Muñeca Héctor Vamos a rotar Vamos a rotar Muñeca Héctor Muñeca Héctor Muñeca Héctor Es ganada ¿Cómo es ganada? ¿Qué? Te bajé aquí No, güey Te sacaste en pérdida Te sacaste en pérdida Yo siento... Gracias Vamos a asustar Yo Vamos a asustar ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? ¡És ganado! No puedes ver Se escúen ¿Cúen losанеos? Necesito ¿Está bien ahí? ¿Está bien ahí? ¿Está bien? ¿Está bien ahí? No, pasalo por allá. No, por arriba. ¿Está bien? No se muevan. Vamos. ¿Está bien Fabián? ¿Está bien? Ahí está. Ya no se va a ajustar más. Miren el centro. Miren el centro. Seren pulgares. Seren pulgares. No cubran nudillos. Ahí veo nudillos. Ahí veo nudillos. ¡Héctor! 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 Muñeca. Muñeca, hector. Muñeca, hector. Muñeca, muñeca. Muñeca. Vamos. Centro. Muñeca. ¡Goo! ¡Stop! ¡Eso! ¡Bien! ¡Susura es como la empera! ¡Más 2-0, ¿verdad? ¡Susura es como la empera! ¿Todo bien? Cuando me pones adentro voy a un parque ¡Ven, Héctor! ¿Está bien? ¿Está bien a la mesa? ¡Vamos a cuidar el centro! Vamos a cuidar el centro Acomódate Hombros ¡Hombros! ¡Ahí bien! ¡Ahí ya no muevas! ¡Ya no muevas! ¡Vamos a acomodar! ¡Así! ¡Cierre pulgares! ¡Pabien, cierra! ¡Cierra! ¡Cierra! ¡Cierra, Héctor! ¡No! ¡Hey! ¡Muñequeo! ¡Vamos! ¡Hey! ¡Héctor! ¡Muñeca! ¡No puedes hacer muñequeo! ¡No puedes hacer muñequeo! ¡No! ¡Héctor! ¡No puedes hacer muñequeo! ¡Dos! ¡Cierra! ¡Vamos! ¡Héctor! ¡Gracias! ¡El Senador del Match Estelar! ¡El Señor Mendoza!